En los últimos 15 días hemos tenido una situación inédita desde 1983 a la fecha, que es la presencia de ocho ministros en las comisiones de la Cámara de Diputados teniendo puertas. Desde la ministra de Seguridad, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, el ministro de Salud, el ministro de Acción Social, hoy el ministro de Asuntos Agrarios, yo quiero poner muy en valor el esfuerzo de los diputados que se sientan a pensar, a discutir, a pedir información, a dialogar con los ministros en un momento en que la Argentina necesita del diálogo y el esfuerzo mancomunado del gobierno y de oposición. Mi agradecimiento es muy especial al ministro Basterra y agradecer a Argentina y a todos los miembros de la comisión porque hoy damos un paso más en la consolidación del trabajo por teleconferencia, por videoconferencia, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, entendiendo que el Congreso tiene que avanzar a las nuevas tecnologías porque es parte de las renovaciones no largas.